Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo mi proyecto, en el que contemplo el mejorar a todas las comunidades, basado, claro, como les digo, en las solicitudes y las necesidades que sus autoridades o en sus colonias o sus barrios me hagan llegar, claro, siempre avalados por el aval del sello y la firma de su jefe de tenencia o encargado del orden, porque ellos también son ahí los responsables de que haya un orden en sus comunidades. Ellos son las autoridades auxiliares de los presidentes municipales y por eso les debemos de dar su lugar. Pero que sepan, señores, que si algo tengo yo es que soy serio en lo que hago y en lo que digo y que si vamos a disponer de 100 pesos, esos 100 pesos se harán rendir, se harán que nos mejoren en nuestras comunidades, en nuestra calidad de vida. NM Noticias, pioneros en la información.